Hola, mi nombre es Lucas Mercado, soy coordinador del proyecto editorial Asobe Libros de la Ciudad de Paraná. Es un proyecto que comenzó en el año 2018 y publicamos autoras y autores contemporáneos de poesía, novela, ensayo e investigación. Y además tenemos una colección que se llama La Música en que Flotamos, y este es nuestro último título, que se llama La Huerta Azul de Reinaldo Ross. Previamente había salido Pájaras de Nuestra Tierra y Comarca Nodriza, lo que hacemos es rescatar, no rescatar, sino traer al presente autores y autoras de la provincia de los años 40, 50. Y bueno, les voy a leer un fragmento de La Huerta Azul, publicado originalmente en los años 40, en 1949. Son recuerdos de infancia de Reinaldo Ross. El fragmento que les voy a leer se llama El Caballito, y dice así. Cuando venía a visitarnos Tío Domingo, él sabía sentarme sobre sus rodillas, enseñándome a silbar, al otropero y también a jinetear. Si Tío Domingo me obsequiaba con golosinas y juguetes, yo le pedía un caballito de veras. Quería un potrillo como aquel, o vero azulejo, que viera en la exposición rural. Preguntándome el tío de qué pelaje, de qué color me gustaba el potrillo, respondí a Leque Azul. Tío Domingo me entusiasmaba, hablándome del regalo de un potrillo más lindo todavía. Sobre sus rodillas, movía a compás de galope, yo me imaginaba entonces ir jineteando tal potrillo lindo y raro, mágicamente brotando de los campos gracias a la generosidad del tío. Porque con un gesto muy serio y convincente, Tío Domingo me prometía el regalo de un caballo verde. Muchas gracias. Gracias.